Música Campeonato Vecinal de Fútbol 2021 En la cancha del Club Deportivo Estrella Sur de Ullar Alto, en la comuna de Curaco de Vélez, se jugó la última fecha del Campeonato Vecinal de Fútbol 2021, organizado por las oficinas del deporte de la Municipalidad de Quinchado y Curaco de Vélez. Los resultados fueron los siguientes. Categoría Senior, primer lugar Sargento Aldea de Palqui, segundo lugar Victoria Los Palquis y tercer lugar Quinchado Unido. Damas, toda competidora, primer lugar Tepoal de Putique, segundo lugar Damas Unidas de Palqui, tercer lugar Estrella del Sur de Ullar Alto y cuarto lugar Estrella Blanca de Chequeán. Varón todo competidor, primer lugar Sargento Aldea de Palqui, segundo lugar Estrella del Sur Ullar Alto, tercer lugar Independientes de Curaco de Vélez y cuarto lugar Victoria Los Palquis. Cabe señalar que en este campeonato se jugaron un total de 32 partidos con la participación de 17 equipos, femeninos, masculinos, todo competidor y senior de las comunas. En este sentido, el alcalde Garcés, junto con enviar sus felicitaciones a los equipos participantes, declaró, esta es una de las actividades que comenzamos a realizar en conjunto al municipio de Curaco de Vélez, en donde pudimos potenciar la práctica deportiva y la recreación en ambas comunas. Este campeonato que ya va a llevar el nombre de una persona que lamentablemente falleció jugando y por lo tanto yo creo que es mérito a aquellos que hacen deporte, que luchan por el deporte, colocarle a este campeonato su nombre. Pero en general, felicitar también a Javier este compromiso con las oficinas de deporte en un trabajo mancomunado de la isla de Quinchado y vamos a seguir seguramente en el invierno con actividades bajo techo en el ámbito deportivo. Creemos que el deporte une a las personas y también es como el remedio, como decías tú, Marco, para cuando tenemos grandes complicaciones, como lo que hemos vivido con Castro, lo que hemos vivido con la pandemia en general. Pero en todo caso aquí está la voluntad de nosotros, que nos gusta el deporte, que la gente haga deporte, que practique deporte, pero por sobre todo que nos cuidemos. Y eso tiene que ser como sumamente importante, pero en general una linda actividad deportiva donde congregó mucha gente y la verdad que mucha alegría hoy día. Alcalde, como comunidad de Quinchado nos imaginamos que seguimos con las restricciones, lo que significa hoy día estar en fase 3, teniendo cuidado respecto a lo que significa este tema de la pandemia, pero sin descuidar también el apoyo y la ayuda que tenemos que seguir prestando a la gente de Castro, porque hoy día todos somos Castro, hoy día todos somos Chilo. Sí, hoy día felicitar también a los bomberos de la primera, creo que ya llevaron una cantidad de cosas importantes, Lilín, Caguache, Meulín, Kenaki, todos están haciendo campañas para recolectar cosas. Hoy día pudimos sacar de la municipalidad casi un camión completo para llevarlo quizás mañana ya a Castro, pero como dices tú, la solidaridad es lo que nos tiene que caracterizar a todos, porque hoy día les tocaron a ellos, quizás en un tiempo nos puede tocar a nosotros, pero por sobre todo ese sentimiento que debe nacer de las personas cuando hay alguien con problemas, si es en Castro, en cualquier lado, nosotros podamos llegar siempre con un apoyo, si podemos, en lo económico, si podemos, en cosas, pero también un apoyo moral. Nosotros estuvimos allá, yo estuve allá, tú también estuviste, y la verdad que era impresionante ver la cantidad de destrozos que dejó este incendio, pero también nos abre una posibilidad, hay que empezar a ver cómo protegemos a la ciudad, los cordones de protección, tiene que ser un tema que la ONEMI debe implementar porque es necesario, porque tenemos que aprender que vamos a tener quizás esta semana otra vez temperaturas muy altas, y eso es de mucho cuidado, así que pedirle a la gente que hagan una cosa súper simple, revisar en su entorno, en su casa, en los alrededores, si es que hay alguna cosa que se puede transformar en un foco de peligro, esa es la primera medida que hay que pedirle a toda la gente, así que feliz por lo que está pasando hoy día, feliz y agradecerle a Canal 25, a La Voz del Barrio, a ustedes, Marco, a José que están acá hoy día, que vibran también con el deporte y que hacen que esto esté llegando también a la gente de la comuna de Quinchado, y a todos los que nos gusta el deporte. Muchas gracias, alcalde. Gracias a ustedes. En este sentido, en torno a la actividad vivía en esta cancha, uniendo muchos deportistas y en trabajo mancomunado entre las dos comunas, se desarrolló el deporte. El concejal Juan Álvarez nos señala, hemos tenido hoy una buena cantidad de gente en estos encuentros deportivos, y resulta importante esta alianza deportiva entre los dos municipios, importante seguir con esto en futuras actividades, dijo el concejal Álvarez. Hola, buenas tardes, Canal 25, se le agradezco, ¿no es cierto?, por estar cubriendo esta importante actividad, y bueno, qué decir de que hoy día hemos tenido una tremenda cantidad de gente, participantes, el locutor lo está diciendo de fondo, una alianza deportiva entre los dos municipios, tanto de Achado como de Curaco de Vélez. Que tengan todos y todas, muy buenas tardes. Da como para seguir en esto, lo estábamos comentando, para ya en el verano empezar a organizar nuevamente un campeonato similar, porque el deporte es lo que atrae a la gente, lo importante también me gustaría en modo personal de que se le brinde la posibilidad también a los niños, porque desde aquí, desde los niños parte de la base hoy día, yo veía en algunos equipos, sobre todo de Curaco, mucha juventud, mucha juventud que es un recambio hoy día al fútbol, así es que me voy muy satisfecho, muy contento como concejal hoy día, en muchas oportunidades estuve acá como organizador de la Asociación de Fútbol Rural, hoy día como concejal me siento contento con la gran cantidad de participantes. Francisco Vera, coordinador comunal del deporte, nos señala, fue una actividad muy buena, se cumplieron con los objetivos que del comienzo era que equipos de dos comunas pudieran participar, con un total de 17 equipos, en damas, varones, senior, eso hace que se reunieran alrededor de 300 competidores, y sumando y restando salió muy bien, esperando se pueda volver a realizar en otra oportunidad, dijo Francisco Vera. Bueno, fue muy buena, se cumplió con los objetivos planeados del comienzo, que era que equipos de dos comunas de la isla de Quinchado puedan participar, así que estamos contentos, participaron 17 equipos, damas, varones y senior, y eso hace aproximadamente unos 300 competidores, así que sumando y restando salió bien, y esperemos que en la próxima oportunidad lo podamos hacer y concretarlo de mejor manera, así que felices a todos, un saludo también le quiero dar a los deportistas de ambas comunas, sobre todo que eran deportistas rurales, que muchas veces no tienen oportunidad, y nosotros en la comuna estamos esperando un torneo rural también, que es muy atrayente para muchos deportistas y equipos, sobre todo de las islas, sectores rurales, que producto de lo que no ha ido sucediendo, lo tuvimos que suspender, y ahora lamentablemente nos está pillando la fecha de fiesta, la elección de este fin de semana, después viene el Año Nuevo, y esperemos poderlo hacer a comienzos de enero, y bueno, es lamentable, pero sucedió, estaba todo organizado, teníamos los árbitros contratados, en fin, todo ya planeado para que ocurra de la mejor manera, y no se pudo realizar, así que estamos a la espera de eso, y para poder desarrollar la actividad que todo el mundo está esperando. Una prevención llena de emotividad, donde cada uno de los lugares se fueron ganando con esfuerzo, y en bien del deporte, en esta oportunidad en alianza las dos comunas de Quinchado y Curaco de Vélez, quisimos finalizar este trabajo con entrevista en diferentes momentos. Maestro, importante partido hoy día, cuéntanos un poquito cómo lo vivieron, el lugar que sacaron, en fin. Sí, bueno, este campeonato se inició hace ya una semana atrás, en la categoría de noche que es senior, participamos tres equipos, jugamos doble partido, todos contra todos, y ahí, bueno, por sumatoria de puntos, estábamos obligados a ganar hoy día para el campeonato, en el momento somos campeones de los senior del campeonato rural. ¿Una cantidad de participantes hubieron? ¿Varios equipos? ¿Sí? Sí, sí, en nuestra categoría, como les digo, éramos cuatro, pues abajo uno, y después hay equipos de dama, de todos los competidores, que ha sido un campeonato bien entretenido, bien bueno, y así a tiempo estábamos extrañando los que somos peloteros, amantes del fútbol, extrañábamos este tipo de campeonato por las razones que todos sabemos. ¿Cuál sería un mensaje por último, maestro, a la comunidad, a la gente, a los deportistas? Sí, a los deportistas, a la gente en general, a seguir disfrutando del deporte, nosotros lo tomamos hoy día como una entretención, diversión, tratando de mantener el fair play en todo momento, porque a veces es difícil mantenerlo, pero fue la idea, que disfrutemos del fútbol, disfrutemos del partido y en lo posible, obviamente, tratar de ganarse, si no se puede, que la maestra le explicaba yo a los jugadores, a incentivarlo, a llamar a todos, a participar en todas las instancias que se vengan a futuro. Interesante que las dos comunas se unen para hacer deporte, Sí, muy interesante para yo estar en esta ocasión, a unir a voluntades, precisamente para hacerlo más entretenido y más participativo y que consiste en la atención de las comunas que son aquí vecinas. Muchas gracias maestro. Bueno, gracias a usted igual. Eliana, bueno, un importante triunfo, un bonito partido, cuéntame qué sientes hoy día. ¿Ah? ¿Qué sientes hoy día? No, felicidad, porque siempre jugamos y sacamos segundo lugar. Sí. Diga siempre más, así que primera vez que ganamos en primer lugar. Sí, estuvo muy fuerte el partido, ¿no? Sí, intenso. ¿Sí? Sí, pero saquemos adelante el partido. ¿Y ahora qué viene? No, preparar para durar, pero como están los casos, así que no se hace que no avisen. No se sabe todavía qué va a pasar. No. Bueno, felicitaciones. Gracias. Flor, bueno, interesante partido, han triunfado hoy día, han salido campeonas, después de un buen tiempo, ¿no? Sí, me ha costado harto, fue un partido intenso, se disfrutó harto, se sufrió también, por mi parte, la sufrí harto también, porque no salían los goles. No, contenta, porque hace rato veníamos sacando segundos lugares, y no queríamos ganar los días. Aparte tenemos buen equipo, y obviamente el rival, excelente. Y no, gracias al equipo, la pelota, pelota, así que no, feliz. Y nada, ellos, feliz con la chica y todo, así que habrá que esperar, celebrando el campeonato, así que no, y ahora vamos a ver si se puede venir al rural, así que no, estamos todas contentas. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, quizás hacer un recuento de todo lo que ha sido esto hoy día. Mira, contento, contento por la comunidad de Palky, por toda la familia, lo que es Palky, lo que es el fútbol, y juntarnos con la juventud después de la pandemia, así que un orgullo y feliz de haber salido campeón en dos series. Lo importante ha sido, bueno, y lo otro es que se han unido las dos comunas para un bien común que es el deporte. Exactamente, bueno, los muchachos también felicitarlos por su participación de la otra que una, y bueno, esto es fútbol y salimos campeón. Don Luis, bueno, como DT, ¿cómo vio el equipo hoy día? Bueno, hoy día lo vi igual que el domingo pasado, nos tocaba a dos rivales, harto difícil, y bueno, nosotros ya sabíamos más o menos su juego, y tratamos de hacerle lo contrario, calurar un poco el ambiente, porque uno ya sabe quiénes pueden reaccionar por ahí, y al final nos resultó, así que lo importante es que se ganó. Se ganó, costó, pero se ganó. ¿Contento con este juego? Contento, muy contento como club, y como senior también nuestra institución, igual salió campeón en esta primera participación que tienen ellos, como senior, así que estamos felices, como club de Valky, Sargento Aldea. ¿Y qué podríamos decir como jugador? ¿El partido cómo fue? No, el partido intenso, como les digo, apretado, los cabros juegan harto, son puros cabros jóvenes, harto rápido, y entonces cuesta mucho realmente detener a esos jugadores que tienen esas actitudes como... Cuéntame, bueno, difícil era el partido, lo importante era competir. Continuamos. Siguo. Difícil, complicado, hay muchas cosas, emociones, muchas cosas que se ve dentro de la cancha. La final, bueno, sí, tocó en este caso tener nuestro segundo lugar, pero igual, se luchó, todos mis compañeros en la cancha se luchó, se colocó garra a corazón. Como usted pudo ver, hubo harta circunstancia dentro de la cancha, entonces, por ahí, no pudimos concretar. Pero bueno, así es el fútbol, así es todo, es lo bonito de jugarte, este hermoso deporte. Un saludo a mi señora, a mis hijas, a Barro de Aladeto, y a todos acá los colegas del sector de Puyelanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!